Si, si, no te preocupes, yo me escapo hoy, si Mira, hago así ¿En serio? ¡Ey! ¿Qué hay? Yo soy Roblox, con Citaluli ¡Oli, oli! Y hoy estamos En Piii Otra vez, porque es el juego ¿Lo salimos? ¿Lo salimos? Sí, 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 tira para afuera Es mi juego favorito, ahora mismo Piii O sea, juego al Click de Facility y no es lo mismo, porque el tío No pone ningún mapa, no pone ningún Martillo, ni habilidades Ni nada, y este señor pone De todo, y está Very nice, así que chicos Primero que nada, podéis pasar por el canal De Luli, que estará en Directo ahora mismo en Twitch Y podéis estar por ahí Y vamos a estar aquí Con nuestras skins invisibles Invisible Yo no me la he puesto muy invisibles Me la he puesto marrón Pues yo también Para, 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 para Ya estoy, ya estoy Voy corriendo para arriba ¿Qué tienes? ¿Qué encuentras? Pues he pillado Las hierbas De El Piggy Zebra Y ahora cuando aparezca el otro Piggy Pues se las doy Ahí está, se las voy a dar ya Para ganar un poquito de tiempo Espero que no le pegue a la abuela Vale, no, la abuela viene por aquí Vale, vale, va por el Piggy Vamos, vamos, que tengo la Toma, toma Perfecto, perfecto, perfecto Corre, corre, corre Tengo la llave de arriba La morada era para algo Está la azul dentro de la de esta La morada es para la pistola, ¿no? Vale, pues voy Tengo dinamita Voy al otro edificio Vale, voy a poner la llave azul Aquí Y voy a pillar la llave roja Que creo que era para la pistola Está el Piggy ahí en medio Tengo reparador Hola, hola, se ha caído la abuela Sí, lo he visto Sí, me va a ayudar mi prima Cuidado, cuidado, que viene Tío, tío, tío Corre un montón, ¿eh? Vale Ok, ok Nada mal, nada mal Voy a subir arriba No sé si alguien ha puesto la plancha de madera No, yo no Ouch Pues tengo que apagar el fuego Cuidado, ¿eh? Cuidado Hay que escapar Toma Vaya torta Se ha llevado Ok Voy a pillar esto para dárselo otra vez a Piggy Sí, sí, sí Ok A ver Alguien ha puesto la plancha ¡Oh! La han puesto ¡Damn! Ok Ok Necesitamos la zanahoria Ya está ¿Dónde está la llave dorada? No lo sé Es que viene Piggy Viene Piggy Abuela, tío Ouch No le he dado la a esta Porque no quiero que Que stunea Piggy Abuela, tío Piggy Abuela Es bien Oro Y sabes que si la stureas Luego corre un montón Ah, ni idea Uy, uy, uy Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Has encontrado la llave de oro? No No, 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 no Vale, tiene que llevar a alguien Sí La tiene que llevar Alguien, loco A ver ¿Dónde está la caja fuerte, morada? I don't know Ah, vale Ya sé dónde está Vale Voy comiendo trampas Así para adelantar Le he hecho el lío Le he hecho el lío I have the pistol Now I'm very dangerous, man Vale ¿Qué nos falta? Aquí está la llave, tío ¿Y el martillo? ¿Qué martillo? Ni qué martillo Necesitamos Cuando Ya está, ya está Solo necesito Abrir ese sitio Y darle la zanahoria Corre a la puerta, a la puerta Voy, voy, voy A ver Para el otro lado, eh ¿Tienes la zanahoria? Sí, tío I have the carrot I have the carrot Let's go Estoy, estoy No way Estoy allí, eh Mentira, estoy yo Escápate tú ¿Qué trampa más bien puesta, tío? No se veía Con el suelo Estaba en medio de la escalera Y estaba invisible, tú No tengo Oye, pero ¿sabes qué? Te he salvado a ti No pasa nada Sí, pero no tengo palabras No pasa nada Yo me escapo, Isi Instantáneo Sí, instantáneo, tío Ha sido pisar la trampa esa, eh Buah, qué bien puesta estaba La voy a poner ahí, tío ¿Dónde la ha puesto? En medio de la escalera En plan Y estaba toda atravesada En un escalón Y no se veía No, se veía en plan Del bordecito de la trampa Vaya, vaya Vaya, vaya Bueno, me di ahora aquí de De nexas No, yo ya estoy aquí en plan Votando Por ese un crack Que si tú vota, vota Cruce Voy vota No me apetece jugar Forest Forest, forest, forest Está votando el hospital Yo es que como no puedo votar Pues Oh, ha votado forest Nice Aquí andamios Venga, venga Bla, bla, bla Bla, bla, bla ¡Madre de Dios! Aquí sigo, eh Calle, playe Y sigo, sigo Vea, pico Cuatro Tres Dos Uno Vea, yo me salgo Que no me toca mi piqui Dale, 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 dale Dale, dale ¿Le habrá tocado ya a alguien? Y sigo con pirimática, tío Sigo con pirimática, ahora Venga ¿Qué pasa? Te ha tocado No, te ha tocado una señora ¿Has llegado perfecto? O sea, te ha tardado Tío, o sea, no puedo votar nada Ni he tenido oportunidad de ser piggy Qué vergüenza, eh Tendrían que, tendrían que poner un botón Para saltarlo o algo de eso A lo mejor lo hay y somos tontos ¿Sabes? ¿Qué va, qué va? Dejando en comentarios Gente, si ese botón existe Vale Y no, no va, eh O sea, no sé No tengo ni idea No tengo ni idea Vale, está la llave ahí Todo aquí Debajo de la torre Vamos, vamos Vale, la ha cogido una señora Estoy investigando aquí las casetas que están abiertas Se ha matado Bueno Llave naranja para donde era Ah, vale, ya la veo Y ahora no sé dónde está la llave Ha cogido la llave y se ha matado Vale, está aquí la llave Sí, está aquí la pillada Está en el campamento Vale, pues ya está arriba abierto, eh Voy a abrir la cueva Vale Tengo un martillo yo Vale, luego si te puedes acercar a por la torcha Tengo un martillo yo Nice Tengo un martillo yo ¿Cómo se ha matado la chica? ¿Se ha caído? Sí, tío Se ha caído de la torre Es que a veces se buguea, eh Sí, tío No lo tengas en cuenta How are you? Pues estoy buscando Señorita Lu Llevo el rapador El rapador Estoy buscando dónde reparar Porque dónde iba a reparar está cerrado Pues creo que solo hay un sitio a ver Pepe, pepe, pepe Eh, qué sitio Porque yo lo veo todo cerrado Este de aquí A ver Piggy, no Uy, el piggy este Tío, que huye Pillar la antorcha Ay, vale Pillarla Azul, azul, azul Pillarla Pillarla Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy He dejado mi pistol No sé, lo sé Date prisa Ojo, eh Uy, mira El psicópata este Miau Vale Nice, nice Vale Necesito la roja, tío No sé dónde está Vale, me voy llevando Voy a dejar reparador Donde la antorcha Y voy a la cueva La cueva por donde era Por aquí Vale, me voy Si está ahí la roja, tío Igual Escúchame No, 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 no Ya lo vi Uy Me he quedado pillando La trampa Vale He abierto aquí Solo falta preparar este Ok, ahora voy ¿Sabes dónde está el reparador? Sí, lo he dejado De la antorcha Vale, vale, vale Voy corriendo Voy corriendo Madre mía Tiempo récord En verdad No, no, no Que va, que va Guay, este mapa Lo conseguimos súper rápido Una vez, ¿no? ¿Qué haces? Sí, porque todo el mundo Está haciendo algo Sí, todo el mundo Hizo una cosa O no Está rascando en plan Por favor, ábreme Que me muero Ábreme la puerta Maldita ¿Te has roto lo de la puerta? Sí O sea, que ya está todo Ya está todo Solo que ya que repares True Very nice Vamos, vamos, vamos Ya he reparado, ¿eh? Estoy ya, ¿eh? Para salir Corre, corre Que ahora te abro Uy, me han dado bloquee de mayúsculas estas especiales F Uplo, ¿en serio la primera vez que espameas un shift? Damn Oye, pues un aplauso para ti Porque no has spameado el shift En ningún momento, ningún día Gracias Increíble, increíble Increíble como la partida Que acabamos de hacer y que vamos a dejar El vídeo con esta partida Me parece bien, me parece bien Así que pues bueno chicos, si os ha gustado, déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal Y el link que estará en la descripción Y la pantalla ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Adiós Adiós